Música 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 Vamos, viene. Bésame, bésame. 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 Bésame. Bésame, 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 bésame. ¡Sí! ¡Upa! ¡Upa! ¿A dónde la cumbia voy? ¡Prepare el cuero que aloy el bato para que goce mi bailador! ¡Nos vemos! ¡Cierra el reto! ¡Mancho, pinche, pavolote! Dicen que menos es más. La moderación es buena, pero ¿qué tiene eso de divertido? Con Spotify Premium puedes escuchar millones de canciones donde, cuando y como quieras. Olvídate de los saltos limitados, la reproducción aleatoria y las interrupciones por anuncios. Premium te brinda el control total de tu música. ¿Quieres probarlo gratis durante un mes? Pulsa el banner para obtener más información. Amtrak es tu pasión de acceso a la descubierta. Hablando, hablar, hablar, relajado, vino, y todo en entretenido. Porque llegar allí es tan importante como estar allí. En el tren, te vas a llevar. Preguntas rápidamente y save hasta 20% en Amtrak.com. Restrictiones aplicadas. Subtitulado por Jnopil Y me aguanté, porque yo respeté tus sentimientos. Pero por favor, respétame también. Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien. Mas por favor, díjate ante bien, vas presumiendo. ¿Qué va a hacer? ¿No tiró? ¿Sí? Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho, es lo que es bien. Hiciste todo lo que pudo lastiarme, pero ahora vas a odiarme y ya verás. ¡Mucho linda! ¡Mucho linda! Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien. Mas por favor, díjate ante bien, vas presumiendo. No me quieras ver, venjando mi dolor. ¡Mucho linda! ¡Mucho linda! ¡Mucho linda! Un poquito. ¡Mucho linda! No, ya, sí, no, no está nadie. No, ya, sí, no, ya, sí. No, ya, sí, no, ya, sí, no, ya. No, ya, sí, no, ya, sí, no, ya, sí. No, ya, sí, no, ya, sí. No, ya, sí, no. No, ya, sí, no. No, ya, sí, no, ya, sí, no. No, ya, sí, no. No, ya, sí, no. No, ya, sí, no. No, ya, sí, no, ya, sí, no. No, ya, sí, no. No, ya, sí, 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 no, ya, sí, no, ya, sí, no, ya, sí, no. No, ya, sí, no, ya, sí, no, ya, sí, no. No, ya, sí, no, ya, sí, no. No, ya, sí, no, ya, sí, no, ya, sí, no. No, ya, sí, no. No, ya, sí, no, ya, sí, no. No, ya, sí, no.